como les va amigos de Ipica más que una pasión nos encontramos en esta oportunidad para realizar las carreras del día domingo quince de enero segunda reunión de la semana tres este se está grabando día jueves así que no puedo comentar de la reunión del día sábado pero esperemos que hayamos estado acertados y que para esta reunión dominical estemos igual o mejor vamos directo con lo que el público quiere ver el público quiere escuchar los pronósticos el público quiere escuchar el análisis para eso han llegado hasta aquí primera del día domingo mil trescientos metros en arena para potrancas de tres años no ganadoras ya sabemos cómo es primera la dupleta A primera del vale triple A arranca la cuádruple A apuestas adicionales ganador placé exacta y trifecta número uno Kenba o viene corriendo bien la del María Victoria número dos Kabuki ya fue cuarta en uno uno de luchita en un tiempo muy paupérrimo la verdad tiempo paupérrimo perdón por la redundancia vamos a ver cómo le va a Kabuki número tres señora María Start y ya estuvo corriendo en el paso no se acercó mejoró ante Padua en arena no le había ido bien en el debut el trabajo es ahí nomás no vamos a ver número cuatro Lady Emilia que en su anterior era súper favorita tomó la punta se paró sola la verdad en la de mil también le hicieron favorita y no respondió como se esperaba al menos no entre sticks ante Siren bird bendy weird y gran Sibila no que llegó lejos Siren que está aquí la adelantó tiene por ahí un placé de María en cincuenta y nueve casi un minuto el lote es muy pobre Lady Emilia con cincuenta kilos ahora buscan el descargo en una yegua menudita de cuatrocientos kilos y un poquito más eh buscará que se descargó la ayude y puede ser puede que le caiga bien por el lote va a estar ahí definiendo número cinco she's cool que parejita y nada más no tiene por ahí un tercero abriéndose a cuerpo y medio de amada mía hoy son mil trescientos eso la favorece un poquito eso la favorece un poquito she's cool intentará acercarse número seis gruñona no he mostrado mucho la del porongoche número siete ping snow lo propio como vemos es un lote muy pobre la verdad número ocho sirene por las dos últimas ¿No? Perdió a medio cuerpo de sticks en la anterior perdió un esraje ¿No? Y ahí se entienden muchas cosas porque no venía bien y al final se suma pero no era la siren que esperábamos ¿No? Ese día ganó avante y morocha que lindo cabrón alcohólico con todos eh pero no fue pues no fue la siren ahora se explica la llevan a la curva creo que eso la la puede favorecer viene de correr mil Uber Boca Negra me parece que ahora sí ahora o nunca ¿No? Le llegó el turno al número ocho siren y el número nueve Kineret que tampoco ha exhibido mucho siren tiene todo la verdad servido el lote es muy muy manso yo creo que esa Lady Emilia por los cincuenta kilitos porque ha exhibido velocidades puede sumarse la señora María Star prefiero verla la verdad y me parece que le beneficia esos cien metritos al número cinco She is cool si repite esa carrera carrera perdón contra mamá a mí Sirius de Soleil y cuidado con She is cool lindo lindo quiebrecito lindo quiebrecito pelicera el domingo ocho siren cuatro Lady Emilia cinco She is cool que vendrá el fondo seguramente recogiendo cansancios nos vamos a la segunda mil metros en arenes un handicap primera la dupleta B primera del vale triple B segunda de la cuádruple A con opción a reengancharse primera del pick seis apuestas adicionales ganador placé exacta y trifecta número uno prodigio anda bien el pupilo de los heches placé de Tarantino placé de Sporting Lorda no será increíble increíble pero le está faltando la definición hoy con cincuenta kilos ante un lote más complejo ahora él perdió ahí nomás de Judas Priest con Carlos Trujillo era otra historia que tocó el uno complicado el encargo pero prodigio está ahí nomás número dos el Coropuna ya en sus anteriores se enfrentó a los mismos y no pudo número tres Purple Rain con Purple Rain y Judas Priest se ganan entre ellos en la penúltima Purple Rain con cincuenta y cuatro Judas Priest con cincuenta y siete Purple Rain con Boca Negra Judas Priest con el aprendiz Lozano y ganó Purple Rain en la siguiente se mantuvo Boca Negra en Purple Rain con dos kilos menos pero Judas Priest bajó cinco Judas Priest bajó cinco y le pusieron el aprendiz Cajan entonces hubo ahí este kilos a favor en relación a la carrera anterior no a la que Purple Rain le ganara había ahora tres kilos a favor de Purple de Judas Priest y por eso lo ganó hoy a ver si comparamos la que Purple Rain ganó Judas Priest mantiene el peso mientras que el Purple Rain sube un kilito y si comparamos la que Judas Priest le ganó Judas Priest sube cinco kilos y Purple Rain sube tres paridad de fuerzas no creo que definen los de la Aurora vamos a ver en el quién puede más qué ocurre esta vez se ganan entre ellos para mí el pronóstico es el número tres Purple Rain y el rival es Judas Priest son los dos se ganan entre ellos se no se sabe a quién jugar no el número cinco Tarantino le ganó a prodigio y viene bien ¿no? de sus últimas cinco carreras tres placés un tercero y un triunfo anda bien el bubilo del unicornio sea que le cambie un poquito el grupo número seis Mo en la línea con Tarantino ¿no? ya de Purple Rain y Judas Priest ha llegado tras ellos el número siete Sporting Lord que se transformó ganando la prodigio la verdad fue una grata sorpresa pero en la siguiente cargándose no a Tony desató es un cabello cargado de Sporting Lord cuando le toca por fuera siempre es complicado tres Purple Rain sobre cuatro Judas Priest creo que son los dos de esta segunda y yo creo que por ahí por los cincuenta kilos si no se amadrina en la baranda el número uno prodigio puede ser el tercero nos vamos a la tercera dominical tercera carrera mil cuatrocientos metros en pista red es un hándicap primera la dupleta C primera del vale de oro A tercera de la cuarta dupleta con opción a reengancharse de segunda del pick seis apuestas adicionales ganador placer exacta y trifecta número uno niet problem fue placer de miró en su anterior buena carrera corrido en solo cinco también tiene por ahí un placer el cachafás ¿no? en la que corrió tabla del doce al veintisiete llevó en su sitio ¿no? ahora él sale en el doce y está mágese en el diecisiete en don Alberto que es muy superior un cargo complicado para mí el problema número dos la basílica que ha sabido ganar en arena que nunca ha corrido en esta distancia toda una incógnita la del herraje ¿no? vamos a ver cómo ingresa a este hándicap de arena número tres mages que le ganó a Cobain ya se enfrentó a don Alberto fue el placer relativamente claro hoy podría repetirse esa historia creo yo número cuatro don Alberto que lo están llevando de a poquitos que le están respetando el proceso y el caballo viene respondiendo porque están haciendo las cosas bien viene de ganar por cinco un cuarto a majes él tiene el temita de la partida siempre lo ha tenido siempre lo ha tenido don Alberto que buen caballo ¿no? pero ha ido conviviendo con algunos problemas ¿no? don Alberto para mí va a imponerse el día domingo número cinco Chicán ya aquí las cosas cambian ¿no? él ha estado metiendo placés subiendo de grupo y creo que si va la curva justamente Fernandini para que baje su puntito al igual que Pushkin y cuando ingresó al hándicap lo hizo mal es cierto partió mal creo que se va a tener que acomodar en puntos más abajo ¿no? un Ecuador Amboy que vuelve prácticamente le faltó poquito para que sea dos meses eso hace que no haya tenido un cambio de puntos de hándicap o sea creo que debieron esperar una semanita más decidieron no esperar en el alto comandante estuvo y acá no bajó los puntos del 12 subió al 13 si pasaban los 60 días este caballo hubiera salido en el 11 parece que no les importó y los han querido correr igual es buen ejemplar pero le tocó don Alberto que creo que es mejor para mí pronóstico es el número cuatro don Alberto creo que puede repetir la exacta que hizo con majes alguna vez y voy a colocar a tercero con arte efectas quizás ok hay que verlo no hay que verlo cómo sale a ese número siete Ecuador Amboy cuatro don Alberto tres majes siete Ecuador Amboy nos vamos a la cuarta cuarta dominical mil metros segarena para todo caballo de cuatro años ganador de dos carreras primera del dupletón A primera del vale triple C finaliza la cuádruple A es la tercera del pick seis y hay un premio proyectado de trifecta de seis mil soles hay un acumulado de mil ochenta soles con ochenta y nueve céntimos a apuestas adicionales ganador placer exacta y trifecta con el número uno está bandera ¿no? la pupila del del Stutt Ormus que eh a ver la última en arena llegó en su sitio última de Taylor no lo hizo bien este me parece que que no encaja aquí la verdad ¿no? pero Harry pero regresa la condicional sí pero regresa una condicional en arena en mil con otro grupo creo que la están haciendo correr para que se mantenga en actividad número dos tía Gina placé de abracadabra tras salir de los clásicos ¿no? ya la estuvieron poniendo para acompañar de alguna manera a Selena Kyle eh regresó a su condicional a su distancia más apropiada no lo hizo mal ante abracadabra llegó prácticamente de la mano con Kona hoy tía Gina con dos kilos menos de Bran y la choqué eh ya más habituada a sus mil a su arena bien trabajada con el mismo aprendiz cuatro tres cuatro es seria candidata al triunfo el número tres Kona que en su anterior le hicieron de todo en la partida increíble cómo se recuperó la pupila del Cindy para ser tercera de la mano de tía Gina el trabajo de quinientos dos en veintiocho tres rematando de su vida en pelo nos dice todo sale a matar sale a matar eh Kona creo que llega mucho mejor incluso que en su anterior ese trabajo insisto para mí significa muchísimo la carrera anterior con los problemas en la partida en la propia de la cadabra que no le hizo leña Kona sale bien yo creo que que es otra de la que podría estarse imponiendo número cuatro Motoneta no le fue bien en su anterior van ahora a los mil vamos a ver número cinco Huarca es rápida la del Solivel y se ha enfrentado con Kona y alguna vez como mi chula con estas Kona la supo adelantar pero Huarca ahí a no tan lejos ojo no tan lejos eh ha trabajado con recientes en veinticuatro tres subió el partido eléctrico se puede meter número seis Altagracia regresa a dos mil de arena donde no había tenido una buena experiencia ya corrió por ejemplo con Kona y no le fue bien siete Lady Melisa en arena no es su mejor presentación lo propio que el número ocho princesa rusa no son incógnitas en realidad número nueve candor que ha demostrado claramente que en arena no le gusta correr y número diez soy canela que en la minúltima la ganó como campeona y en la última eh partió muy mal se trató de recuperar pero ya no fue igual tía Gina y Kona la adelantaron y claro creo que son las dos a yo me quedo ligeramente con el número tres Kona sobre el número dos tía Gina ahora las dos vienen de menos a más quien se les podría intentar porque al menos lo va a intentar y por ahí se le puede dar escapar ese número cinco Huarca no Huarca se la juega a intentarse escapar vamos a ver si si le sale el plan tres Kona sobre el dos tía Gina y el número cinco Huarca pasamos a la quinta mil quinientos metros en arena para potrillo de tres años ganadores de una y dos primera del dupletón B primera del vale triple D cuarta del big seis apuestas adicionales ganador placé exacta y trifecta a ver número uno Aspen Fly ojo al detalle ya acá es muy ganador de uno ganador de una ganador de una y hay y hay un par de ganadores ojo al detalle ya pasó con el teniente si el sábado el teniente ganó como espero que haya ganado estás viendo este vídeo acá se puede dar la imagen número uno Aspen Fly que en arenas ha demostrado ser parejo y nada más el argentino de Lara Sabolengo número dos Ferito le ganó a papacito por pescuezo Aspen Fly también estuvo ahí y cuando entró a las ganadoras de una y dos en curva no le fue bien ¿no? Ahora para los mil quinientos este Ferito tendrá que demostrar todavía ¿no? El lote puede ser número tres Sol de Capri le ganó a Street Vettor de potente atropellada a él es uno de los que le va a caer de maravillas la distancia cuando luego se animaron era el clásico ¿no? Creo que equivocaron el camino llegó en su sitio pero en la última no fue el Sol de Capri ganó Super Maxi y él no salió vamos a ver si ahora se da número cuatro Sweet Baby Sweet una de las ganadores de dos la nieta de King Mambo ¿no? La chilena de la Aras Carioca que le ganó a Fogosa bien antes a Amada Mía también muy bien le alargan las distancias pero ella ha venido de menos a más en sus dos triunfos yo creo que Sweet Baby Sweet fue este tema ¿no? De ser ganador de dos contra ganadores de uno ahora ella le ganó a hembra ahí ese detallito ya esa te la doy número cinco real maravillosa más del pasto ¿no? Más del pasto sin duda en arena la presentación que tienen no ha sido de las mejores ¿no? Es cierto partido mal lo que quieran pero no ha sido la mejor y número seis va a ir que mejoró mucho en mil metros ante Nadelito ha trabajado solamente regular pero este es uno que por la forma en la que corre a mí me deja la idea de que le va a caer bien la distancia y puede ser un lindo golfe. Prueblos chicos número cuatro Sweet Baby Sweet ganadora de dos creo que puede marcar la diferencia y tiene el detalle que ha corrido con hembras y no con machos por ahí si le quiere buscar un pero ¿no? Va a ir lindo golfe como rival y yo creo que el tercero a ver en carrera mea mea compleja ¿no? Puede de repente ¿no? Puede de repente venir del fondo este número dos ferito ¿no? Yo creo que todo va a depender cómo maneje eh los primeros metros ¿no? Creo que real maravillosa puede ser la punta vamos a ver si así es. Nos vamos a la sexta mil metros en arena para todo caballo de cuatro años ganador de una carrera primera del dupletón C primera del vale triple E quinta del pick seis apuestas adicionales ganador plaza exacta y trifecta número uno Mikulak entró a los mil llegó penúltimo pero no lejos en el handicap ahora vuelve a las condicionales donde él en arena no le tengo recuerdo ¿para qué voy a mentir? creo que tiene algunas figuraciones yo no se las recuerdo número dos Amy que ganó en su penúltima y luego entró a las ganadoras de una bien ¿no? Tercera de Olímpico Golden Jack en curva vuelve a los mil a la Martina habrá que verlas cómo siguen los progresos porque ella siempre ha sido parejona ¿no? Número tres Zelda no ha corrido en arena mucho menos en mil los trabajos son ahí nomás habrá que observar la número cuatro Murat Ali reaparece a los siete meses buen trabajo final de cuatrocientos en veinticuatro cuatro de su vida el partido eléctrico ha corrido con otros nombrecitos ¿no? Con Adesanya, con Edelman, King of Finan, ¿no? Akbar que creo que cuando él tenía el problema de que estuvo partiendo mal ¿no? Son como dos carreras que partió mal, con un tema de retracción, no se le dieron carreras claras, cuando se le dio enfrentó, perdió y nomás de Malek, un Malek que ya hemos visto que ha ganado más, entonces, y este Murat Ali allá por mayo supo adelantar a Monumental a Alfredo, entonces un Murat Ali creo que sale en un lote de toda confianza, él ha corrido con mejores nombres, sale bien trabajado, descargo de Brandi, le choque, me parece que Murat Ali puede estarse imponiendo, ojalá no sienta la reaparición. Número cinco, Mister Sullivan, otro que reaparece a los ocho meses, con buenos trabajos, este le había ganado a Malek, y ese detalle no es menor, este le había ganado a Malek en mil metros, luego corrió contra de Sanja Edelman, ahí estuvo Murat Ali, no fue buena la carrera, decidieron parar, reaparece, medio regularón, me deja la sensación que un toque falto, pero cuidado con Mister Sullivan, número seis, alma bendita, parejona, pero de poca calidad, la del Capriz, no le ponen talaverano para ver el maestro hasta dónde puede hacer que mejore esta hija de Sirius Alexander. Cuatro, Murat Ali es el pronóstico, buscarle rival, la verdad, bastante complicado, bastante complicado, si reaparece al 60% los gana, Mister Sullivan es el rival, yo creo que ya buscar tercero, no, sería ir en contra, yo creo que son los dos. Cuatro, Murat Ali sobre el número cinco, Mister Sullivan, cuatro efectos, puede ser Amy. Llegamos a la séptima, mil doscientos metros en arena para potrancas de tres años, ganadores de una, primera del dupletón D, primera del vale triple F, finaliza el pick seis, apuestas adicionales, ganador placer exacta y trifecta. Número uno, Philly Magic, pareja en sus últimas, y nada más, vuelve a la curva después de algún tiempo, habrá que observarla la hija del liberal de quien se esperaba mucho y ha demostrado muy poco en comparativa con lo que se le creía. Número dos, Sing for Me, en el pasto le fue mejor, no, ahora en arena tiene el debut que no fue de los mejores, habrá que observarla. Número tres, Montera, la del Farlight que debutó muy bien en arena, le ganó a Andalucía y Principeza, Guía y Alexa, luego se alocaron un poquito, ¿no? Pero respondió ella, ¿no? La llevaron al Maiden for Tercera de Anafel y Gamarra, la llevaron al Formagot, ya no le gustó, ya no quiso, tuvo contratiempos, y ahí quedó. Pararon cuatro meses y medio, sale con buenos trabajos y en grupo de toda confianza, pronóstico el número tres, Montera, número cuatro, Principeza, Guía, Guía, que la llevaron al pasto donde ha mejorado bastante, vuelve a la arena donde cuando estuvo en esta pista y distancia, ojo, cuando corrió los mil doscientos, Principeza, Guía, se impuso, ojo al detalle, ojo al detalle, número cinco, Miss Bonnie, viene de llegar cuarta a prudencial distancia de Suite, Bedway Suite, ha trabajado bien, ese cuatrocientos en veintidós dos no es por gusto, vamos a ver qué tanto mejora, número seis, Lucero, dominó, ganó bien, de repente el tiempo no fue los mejores, ¿no? Uno dieciséis, ahora ya en las ganadoras de una, habrá que verla, número siete, Guandita, que da la sensación que está un poquito atrás de la del Starbucks, ocho, Princess Elsa, vuelve a la arena, donde había sido muy buen placer de Oreo, adelantando a Maritella Galerna, luego fue al pasto, ganó, y de ahí no se ha acomodado bien, pero este detalle de que vuelva a la arena, es importante para Princess Elsa, cincuenta kilos, descargo del Aprendiz Caja, candidata a la de la Aurora, para mí es el número tres, Montera, sobre el número ocho, Princess Elsa, y ahí nomás, tiene que estar esta, de todas maneras, Principesa Chía, el número cuatro, tres, ocho, cuatro, para mí, en esta séptima, llegamos a la octava, octava del día domingo, mil metros en arena, es un handicap, primera la dupleta de primera del Vale, triple G, arranca la cuádruple con un proyectado de sesenta mil soles, ya que hay un acumulado de tres mil trescientos noventa y ocho soles con ochenta y ocho céntimos, apuestas adicionales, ganador, placer, exacta y trifecta, ajá, hay trifecta aquí, número uno, Victoria Falls, vuelve a la arena, vuelve a los mil, donde en su penúltima, en una tabla semejante, un puntito más, quizás, menos, perdón, perdió de gran marniera adelantando a Florcite y Bolich, esa carrera, ahora va a enfrentar un grupo del menos cuatro y menos tres, me parece, y menos sí, y menos tres, esa carrerita, esa carrerita la acredita un puntilín. Número dos, Zabit, viene de correr en el menos cinco, perdió a cabeza de Celadora, ella llegó atrás de Victoria Falls el día con gran marniera, ojo al detalle, Aroma Marta, también la ha adelantado, Instagram, Artimaña, lo han adelantado a Zabit, y si nos dejamos guiar de la última, número tres, Pimentel, viene de perder a cabeza de Queen of Justice en el último lote de Monterrico, Artimaña es un hombre que ya la ha sabido adelantar en varias oportunidades, número cuatro, Al Jalil, llegó al menos tres, que increíble, con extraños al partir, Mena, ¿por qué me haces esto? Cero, uno, cero, menos uno, menos dos, menos tres, ya, pues, es hoy Ramón, no lo tengo como pronóstico, pero reconozco la opción tremenda que tiene Al Jalil, y le ponen yo, que es más evidente, no pueden ser, le quitan los aprendices, ¿no? Va con todo Al Jalil, hay que ponerlo. Número cinco, Tildillo, Parejón, y nada más, por ahora, el del tercer milenio. Número seis, Wash, otro que viene haciendo unas bajadas de lotes importantes, y que lo hacen candidato, ¿no? Se acercó en la última, se acercó en la última, Wash, ojito, ojito. Número siete, Instagram, él es más del menos cinco, pero menos cinco tome puro, ¿no? Eh acá ya se complica un poco, número ocho, Artimaña, candidata a la del Round Rock, dos kilos menos de descargo, ojo, ojo, con Artimaña, y sus velocidades, la última elote era más exigente, no, no tomen en cuenta la última, funda el menos dos al cero, mucho para Artimaña, y ya se acostumbra a correr en el menos cuatro. Número nueve, Brangelina, la verdad, estuvo a punto de ser sorpresa, Perse, a partir mal en la última, si repite esa actuación, podría meterse como candidata, librecita, el número diez, Sanae, este, yo les dije, va a partir, va a partir, igual no fue bueno el primer salto, ¿ah? No fue la sana, o sea, ya no se quedó chanta, pero igual no fue muy bueno, vino de menos a más, creo que Tolentino ya la tazó otra de mena, otra de mena, y creo que por algo le tocó por fuera, me parece que es ahora. Número once, aroma, amar, otra que es muy rápida, y también está en la opción, están eligiendo bien las primeras de las cuatro pluriparicales, ¿ah? ¿Para qué? Las están eligiendo bien, están poniendo carreras parejas, complejas, es la idea. Para mí el pronóstico es el número diez, me la juego, la vez pasada no la pronostiqué, ahí como golpe, ahora sí me la juego, el diez, Sanae, sobre el número cuatro, al Jalil, uno de los doce, pena, yo sé, el tercero para WASH, un saludo para Wilfredo Cruz, pronosticador de Monterrico en la red, propietario, le estoy menando, amigo personal, los mejores deseos de éxito para tu engreído, el número seis, WASH. Diez, cuatro, seis, para mí en esta octava, nos vamos a la novena, dos mil metros, en arena del tradicional clásico, ciudad de Lima, grupo dos, primera carrera de grupo del año, para todo caballo, peso por edad. Primera de la dupleta E, primera del vale de oro B, segunda de la cuadro B, con opción a reengancharse, apuestas adicionales, ganador, placer exacta y trifecta. Con el número uno participa Glock, el eterno placer, si cabe el término, placer en el Ortiz de Ceballos, placer en el derbi nacional de Paradigma, no fue al al gran premio, lo dejaron pasar, va con cincuenta y dos kilos, producto de la edad, producto de esa ventaja que tiene, al ser juvenil, la monta de Kevin Jurado, vamos a ver si Kevin está a la altura, ¿no? Hará por él y sus parciales. Ha trabajado bien, él lo ha trabajado, opción tiene Glock, opción tiene el número dos, ojo del milagro, creo que hay una diferencia. Martín Chuan en controles, no estamos hablando de cualquiera, cuidado, estamos hablando del que perdió el derbi a nariz, el derbi en el dos mil veinte, ¿no? Ante Novillero adelantando a Nuremberg, y que a la postra sería el ganador del gran premio nacional. No se olvide, más respeto con ojo del milagro, y la buena campaña que tiene en arena, solo corrió dos, en una facturó cinco mil, ¿no es cierto? En una facturó cinco mil, y en otra facturó los veintiséis mil del placer, del derbi. Cuidado con ojo del milagro, no estábamos hablando de cualquier caballo. Nos tienen mapeado en el pasto, pero recordemos lo que él fue capaz en la arena, con la monta de Martín Chuan, para mí, ojo del milagro, es pronóstico, y en lo personal, me gusta ojo del milagro. Número tres, Esidio tratará de venir de atrás, y a ver si alcanza, ya conocemos cómo corre Esidio, depende que haya tren, que esté a tiempo, que no esté frío, Fidel va por su frea de juego, ganó en dos once, de repente el tiempo no fue de los mejores, ¿no? Cuando hacemos la comparativa, pero le llegó la hora de probarse al hijo de mil penalti. Número cinco, Valentino, yo sí creo que la prueba es exigente para él, Suleiman, Suleiman que fue placé en el ciudad de Lima, justamente el año pasado ante Nuremberg, que fue placé en el derbi nacional de Supernao, que fue tercero en el Ortiz de Ceballos de Supernao. Suleiman siempre ha estado ahí, perdió con Fidel en mil seiscientos, es cierto, terminando con heridas y demás. Ha trabajado bien, Suleiman, no está lejos. Número siete, Balán, Balán, casi le gana a Nuremberg, en la asociación de propietarios de caballos de carrera del Perú, en dos mil, misma distancia de ahora. Ha trabajado espectacular, excelente el de Doña Licha, va a estar en la pelea. Y número ocho, Don Gumberg, que va también por su prueba de fuego, ¿no? Don Gumberg, Valentino, Fidel, a ver los puntos que calzan, frente a algunos consagrados, frente a un juvenil club lindo, Ciudad de Lima, que vamos a tener el día domingo, como para ir al hipódroma. Pronóstico, el número dos, ojo del milagro, para mí, rival el número uno, Black, tercero, yo creo que este caballo todavía no ha dado el máximo de su potencial, ¿ah? Me parece, número seis, Suleiman. Llegamos a la décima, mil metros en arena, tres años no ganadores, primera del dupletón E, segunda del Vale de Oro B, tercera de la Corpo B, con opción a reengancharse. Apuestas adicionales, ganador, placer exacta y trifecta. Número uno, Plutonio, parejito, y nada más el unicornio. Número dos, Karateka, debutó mal, haciendo extraños y todo, también los aprobantes no son los mejores, ¿no? Ahora hay que observarlo. Número tres, Tío Bill, mejoró en el pasto, ¿no? En arena, por ahí tiene una figuración, un cuarto de Seins, tras Papacito, en esta misma pista de distancia, ¿no? Ha trabajado bien, descansó un mesecito, yo prefiero ver al del Paracas. Número cuatro, Papacito, este es bravísimo. Este es bravísimo, el de Agustín Gabriel, vuelve a la arena, este le pasa de todo siempre, ¿no? Se abre, se cae, se carga, parte mal, contratiempos, de todo, de todo, la partida nunca es lo mejor con Papacito. Si esta vez parte, va a ser rival de fuerza, ¿no? Él es muy ligero, ha perdido de Seins, ha perdido de Leclerc, ha perdido de Feirito, ha perdido de Sikin Alay, cuatro placeres consecutivos, y luego ya, perdió de Supermax y Burladero. La última, ya si quieres no la cuente, porque fue pasto, porque fue curva. Pero las de Mil de Arena, esas son las referencias, descansó un mesecito, dicen los rumores que le solucionaron en el programa de la partida, vamos a ver. Número cinco, Mercury, no sé, el del Mirna. Número seis, I Will Survive, un debutante del Estudón Pepe, de Arrancho Fátima, con Máprontes. Regulares tirando para güey. Mirado. Número siete, Borondín, parejito y punto. Número ocho, Van Gogh, tres placeres consecutivos, con John Cleaver Díaz, cada vez corriendo mejor, ¿no? No se entrega del todo todavía Van Gogh, ahora recurren a los servicios del Aprendiz Caja, puede ser con el señor de Gualamita, ojito, ojito. Número nueve, Muwark, todo lo viene haciendo bien. Número diez, rey del sur, otro de los que se creía bastante, el hermano entero del rey del, de León del sur, pero no ha respondido. Número once, Lukaku, debuta bien, el canadiense. Debuta bien, el canadiense, todo lo que ha hecho en privado, lo ha hecho muy bien, lo estuvo trabajando Tolentino, le dan la oportunidad, córrelo tú, gánate tu carrera. Lukaku para mí, Lukaku para mí es gran, gran, gran. El número doce, River, todavía no se le puede observar una carrera en la cual parta bien. Esperemos que ahora sí para que pueda ser observable. Once, Lukaku sobre el número cuatro, Papacitos, con lo dos, ¿Ah? Y el número ocho, puede seguir mejorando Van Gogh, no le gusta mal, hay igual Survive. Llegamos a la última, undécima del domingo, mil metros de cadena Handicap, segunda del dupletón E, tercera del Vale de Oro B, finaliza la cuádruple B. Apuestas adicionales, ganador plaza exacta y cuatro, efecta número uno, Rey de Roma, que llegó a lo más hondo, tocó fondo el pupilo del E.I.E. Don Eloy, lo mejora. Mejora. Once años, ya no es el rey de Roma de antes, pero está bajísimo de lote. Número dos, Jibarito, otro que en estos puntos se las ingeniaba, pero ya con sus diez años parece estar pidiendo Chepe, el grandazo de Estuca Jamarca. Número tres, Dominus Amadeus, ejemplar, mediocre para abajo. Número cuatro, Verkefeller, no hay mejora tampoco en el pupilo del Estu Juano. La verdad se ha juntado un lote bien complicado. Número cinco, Reserva, que supo ganar en mil metros y lo hizo con Shirley Yancapayo, recuerdo mucho. Sí, creo que sí, pues esa fue la que la distanciaron. Bueno, pero Reserva, la verdad, el lote, dice que ella es candidata, no iba a correr en noviembre. Le faltó, le faltó, de repente, un partidor, ¿no? La trabajaron en pelo, nada más, dado que a ella le cuesta seguir. A la sensación que sale a ponerse, pero, pero Reserva, ya se ha enfrentado a estos y ya ha estado por ahí, es de estos números. Vamos a ver cómo vuelve. Número seis, Drupi, débil, que la última llegó a tres un cuarto de tallar, en una serie un poquito superior, llegó de la mano de Di Mayo, prácticamente, eso la acredita, cuatro kilos de la aprendiz González, ¿por qué no? Número siete, Kiki Dí, reaparece después de un mes, lo descansaron, lo trabajaron fácil solamente, y prefiero observarlo al hijo de Acaren. Número ocho, Virdi, que no se está acercando en sus últimas, ¿no? Mantiene el paso, no es la Virdi, que sale en los finales. Número nueve, Julia, le cuesta en la arena mucho, pero el grupo es recontra manso. Número diez, Matthew, ejemplar, que llega al menos cinco, el correo con Rey de Roma, que está aquí, adelantó a reserva en curva. Linda incógnita este Matthew con JJ, libre, Bruno Morales, ay, 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 ya, cuidado. Para mí, el golpecito de dominical, el que puede cerrar la reunión. Número once, Josmar, reaparece prácticamente siete meses, prácticamente siete meses, con otro grupito corrida, ¿no? Cero, cero, uno, menos uno, Indiana, Artificio, Di Mayo, Aljalil, otros nombrecitos, lo que ha hecho en interno es regularón, pero tiene un cuatrocientos en veintitrés, dos en pelo, con el mismo chico caja, que nos dice que, ay, 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 puede ser, le tocó un lindo cajón para su forma de correr, pronóstico, podemos cerrar la tarde, Linda, con un solo voto, el número once, Josmar, hay que armar la cuatrifecte en una competencia muy, muy brava, para mí, Rey de Roma, se puede acordar su valía, y el tercero, creo que puede ser Matthew, creo que puede ser Matthew, insistimos, o insisto, esta carrera, cualquier cosa puede pasar, cualquier cosa puede pasar, y el cuarto, ¿quién puede estar cuarto? ¿Quién puede completar cuatro efectas aquí, esa reserva? Y puede quedar lista para la siguiente. Once, Josmar, uno, Rey de Roma, diez, Matthew, cinco, reserva. Si me preguntas, ¿qué es lo que más me gusta para el día domingo? Yo te voy a responder, bueno, la tercera debería ganar el cuatro don Alberto, en la quinta, yo creo que hay una dupletita linda, ¿no? Que debería salir, le dimos la vez pasada a Guapango, con Miró, a vos seis solcitos, pero elige, ponga todos los boletos que pueda, ¿no? Igual acá, ¿no? En la quinta, el cuatro Sweet Baby Sweet, con el cuatro Murat Ali, que corre en la sexta, y en lo que concierne a golpes, en una reunión donde hay ejemplares de cuatro votos, tres votos, que pueden ganar, pues entonces no son golpes, golpes, pero así buscando, buscando esos golpecitos lindos, la primera, el número cinco, G-School, y en la última. Pongan, el número once, Jossman. Muchísima suerte, amigos, recuerden que la vamos a necesitar. Chau, chau.